Comunos Tuf priest BOMBOOOOOOO Amigos como los pájaros Y luego más adelante veremos algo de Pirineo. Os comentaba antes, amigos, que esta zona donde nos encontramos es para los parapentistas, sobre todo los que hacen acrobacias un poquito obligada para venir a practicar aquí en parapente. Pero en todos los Pirineos hay otras zonas en las que se puede practicar este deporte que en los últimos años está siendo muy emergente, ¿no? Me comentabas, Ferran. Sí, cada vez hay más gente que vuela. Es fantástico. Aquí hay un parapentista que viene muy a menudo, ¿no? Que es Horacio Llorenç, campeón del mundo de acrobacias, ¿no? Hombre, sí, exactamente. Bueno, él es primo de una anisaga de campeones del mundo. Y actualmente lo es él y, bueno, gran amigo nuestro. Y, bueno, está encantado. Es su zona de entrenamiento. ¿Cómo se llama esta acrobacia? ¿Miniacrobacia? Bueno, estos serían unos winovers y esto una barrena. ¡Alucinante! Recomendable. Y realmente es que no hay edad para practicar esto. A que engancha. Engáncha. Engánchate los Pirineos. Te esperamos por ahí otra vez. Gracias. Un beso. Un beso. Ba bu. Un beso. Gracias. 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 Nos esperamos por ahí otra vez. Gracias. Un beso. Ok. Gracias. Esto sería tal.